Semana 16 de Onda Nocturna y como siempre vamos a revisar qué es lo que ha traído Nora Knight para esta nueva semana. Además vamos a echarle un ojo al Arconte, a los desafíos de Cal y por supuesto a la tienda de los honores del Camino de Acero, donde Tesshin. Dicho esto, ¡comenzamos! A como les he dicho entonces, vamos a revisar los desafíos correspondientes a esta semana 16. El primero dice completa tres misiones de exterminio. Aquí básicamente ya saben que pueden realizar cualquier exterminio que esté en el sistema solar, aunque yo siempre recomiendo buscar en fisuras del vacío porque ahí pueden conseguir algún objeto que necesiten mientras van cumpliendo con esta misión. Aquí está por ejemplo en fisura Requiem, hay un exterminio que pueden hacer, le queda una hora, así que perfectamente van a llegar a tiempo. El siguiente en lo alto completa tres misiones de inundación del vacío. Ya saben que las misiones de inundación del vacío las encontramos en Nazariman, aquí en Arco Panorámico ahora mismo pueden realizarlo. Creo que es de las misiones más sencillitas en este modo de juego. El siguiente operativo completa tres misiones de espionaje. Ahí no me voy a detener mucho, sería el mismo consejo que ya les di con los exterminios. Háganos en fisuras del vacío o en el que a ustedes les vaya mejor o como quieran hacerlo, ¿verdad? Seguidores, el siguiente completa diez misiones de sindicato. Las misiones de sindicato ya saben que las activan desde el menú, aquí debajo de la masacre del santuario. Aquí van a encontrar, dependiendo de cuántos sindicatos tengan activados. Si tienen uno, pues van a encontrar tres misiones. Si tienen dos, seis y así sucesivamente. El siguiente, exterminados. Destruye tres necromesh guardianes de la bóveda. Para hacer esto, ya saben que tienen que ir básicamente a Deimos. Entran a, en este caso, bueno, está señalado como Noches de Naverus, pero es básicamente ir al Necralis y activar las misiones de bóveda de aislamiento desde donde madre. Y ya, pues van a poder realizar este desafío. El siguiente y último, que es de los semanales de élite, robaganancia, mata a la robaganancia. Ya saben que para entrar a esta araña que se activa desde Fortuna a Venus, básicamente tienen que tener el rango 5 de viejo amigo con el sindicato, si no, no hay forma de que la hagan. Aprovechando que estamos aquí, también vamos a revisar un poco las ofrendas de respeto. Como siempre, una buena cantidad de mods. No me voy a detener, ustedes compren el que necesiten. Tenemos también Fashion Frame para los Warframes, para algunas armas. Ahí ustedes pueden echarle un ojo a lo que les guste. Igualmente, los planos de Bauban, Catalizador Orokin, Reactor Orokin. Tenemos Extracto de Nitaín, Cuba. La Mazmorra de Nihil, que es el acceso a pelear con este jefe que nos dropea la Vítrica. Y luego, tres planos de armas. En este caso, la Espada de Plasma, el Aglaive y la Espada Oscura. Tres armas que si no las tienen, o si no les gustan, por lo menos para maestría les van a servir. Y ya que estamos también por estos lados, vamos a echarle un ojo a la Arconte. Recuerden que hoy se actualiza también la misión de los Arcontes. En este caso, toca derrotar al Arconte Amara. Tenemos por ahí este desafío que ya saben que nos va a otorgar cualquiera de esas recompensas que están por ahí. Incluyendo, pues, garantizado el fragmento Carmesí de Arconte. Vamos también, igualmente, a revisar ahora mismo lo que ha traído Techin. También recuerden que al Techin, con estos honores del Camino de Acero, lo van a encontrar siempre y cuando ya tengan acceso precisamente al modo de juego Camino de Acero que se desbloquea cuando ya han cumplido todas las misiones del juego. De otra manera, pues, no les va a aparecer aquí está el Techin y en este caso lo que ha traído en los honores es un mod agrietado de rifle a un precio de 75 esencias de acero que, por supuesto, yo no voy a comprar porque ya saben que no soy muy fanático de los Riven. Pero por ahí cumplo con decírselos. Por último, y no menos importante, obviamente, vamos a revisar los desafíos de Cal a ver si trae alguno o algunos desafíos nuevos. Esto ya saben que igualmente lo vamos a encontrar siempre y cuando estemos en el campamento del viajero. Y hayamos, pues, cumplido ciertos requisitos que no los voy a mencionar porque ya todos ustedes los manejan. Vamos a ver, ahí tenemos misión ya conocida, inmortal. Busca el pistón dañado, también ya es una conocida. Cal deja salir a los Drax. Esto es nuevo, libera tres Drax enjaulados y echa a los guardias. Bueno, esa es una misión nueva para esta semana. Asesinatos de instigadores. Realiza 10 asesinatos con el jetpack del instigador. Esto también es nuevo, me parece. Es básicamente matar mientras volamos con la mochila. Y este también es nuevo. Golpea duro a los diáconos. Dice derrota a ambos diáconos usando la trampa de choque. Me parece que no ha salido, pero igualmente si fue así me corrigen. Y el último, pues, ya es una costumbre que aparezca calva rápido, que es completar la misión en menos de 15 minutos. Esto es entonces el contenido actualizado para este domingo. Desde ya, les recuerdo que mañana es nuestro concurso de Fashion Frame. Así que los espero. Pueden ir dejando sus capturas de pantalla de su Fashion en mi Discord. Y los que son de Play, pues, pueden desfilar mañana en vivo y en directo allá por Twitch. Les deseo desde ya una excelente semana. Cuídense mucho. Y como siempre, ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Ahhh!